¿Qué tal Marcelo? Todos nos hacen sella, Mauricio Pinilla, chao, todos bien, se retiran tranquilos, ya está la selección chilena en su bus, retirándose rumbo al hotel Four Seasons, lo has vivido acá, obviamente no vamos a acceder ahí a acercarnos a Álvaro porque hay ciertas reglas que cumplir, pero te cuento, ahí va Gonzalo Jara junto a Jambos Llur, siguen pasando los sparring también, el último es Claudio Andrés Bravo Muñoz, pasan los carritos de golf, pasa la gente del staff técnico, Mauricio Isla que viene riendo con María José Vasconcelos, claro, venía un carro que casi atropella a uno de los asistentes de la selección, se va Chile, ahora sí, se va, se aleja del Levi's Stadium y lo viviste por BioBio Deportes Álvaro.